La EN Buenos días, gracias por asistir a la convocatoria que hemos pedido desde Pau Valarajara para poner en conocimiento el ataque represivo que estamos viviendo a través de un compañero al que se le piden hasta cuatro años y medio de cárcel por fotografiar un desahucio en el que se dejó en la calle a un bebé de apenas unos meses. Nos gustaría decir que no entendemos cómo es posible que se pueda llegar a esto, pero la verdad es que es posible y que vivimos tiempos en los que la información es censurada y el informador es castigado en la plaza. Vamos a pasar a un vídeo, un pequeño vídeo, y después va a entrar Cristina Jallaraz y va a entrar un compañero de PAE estatal, Ricardo, no sé si va a ser posible la conexión, y después compañera y artista de Pau Valarajara, Amaya Navarro. ¿Vale? Entramos con el vídeo y después Cristina entras tú. Está bien. Vale, gracias. 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 Vale, hemos visto un vídeo donde se ven imágenes de Comisión Judicial en un desahucio, haciendo su trabajo. Si te parece, Cristina... Sí. Gracias. Lo que está sucediendo en este caso es una barbaridad. Lo voy a resumir en cuatro puntos que me parecen esenciales y son los ejes de los que concurren en este caso. El primer asunto es el desahucio. Que se desahucia una pareja joven con un bebé pequeñísimo es una barbaridad y no debería suceder en ninguna sociedad que se llame democrática, ni siquiera que se llame firma. Tenemos un problema buenísimo con los exahucios, tenemos un problema buenísimo con los exahucios ya de muchísimos años. O sea, recuerdo que a mí me dejaron en la calle con los niños. Y en la calle prácticamente viví un año y medio. No se puede dejar en la calle a familias enteras sin darles una solución inmediata y a largo plazo. Este desahucio evidencia la falta de respiración válida en una democracia. Y no digo nada que se esté usando, por ejemplo, a esas alturas como moneda de cambio. Como moneda de cambio para llevar acuerdos políticos. En el segundo lugar se ha dicho de lavar en la calle. Por supuesto se puede lavar en la calle. Esta denuncia no tiene ninguna base. Por supuesto se puede lavar en la calle. Por supuesto que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos muy pocas armas contra los exahucios como el que vivió esta pareja con su bebé. Y uno de ellos es la denuncia. Tenemos la denuncia, tenemos el boicot, tenemos la manifestación, tenemos la huelga, tenemos poquísimas armas contra este tipo de atropellos. Lavar en la calle es evidentemente una. La tercera es la denuncia. Esto ya me afecta directamente. Por supuesto, de nuevo, las imágenes pueden distribuirse. Las imágenes, y no solo las imágenes, sino la multiplicación de esas imágenes y los comentarios que suponen. Estamos viviendo una época de ataques contra la libertad de expresión que llegó a su punto álgido cuando se aprobó la ley bordada y que se ha ido aplicando constantemente desde entonces. Los ataques a la libertad de expresión no solo los sufrimos las periodistas y los periodistas, sino todos aquellos colectivos ciudadanos que osan denunciar los atropellos por parte de la administración pública y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque además es tremendo el uso de armas jurídicas contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho sacrosanto en una democracia. Y resultaría impensablemente en ningún otro país de la Unión Europea que se pertene a la libertad de expresión. Es decir, la difusión de imágenes, la multiplicación de esa dirección es imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad. No solo vivimos un problema de libertad de expresión, sino que vivimos un problema de ataque a esa libertad de expresión por parte del sistema judicial y por parte de los partidos políticos. Es decir, muchos periodistas hemos sufrido ataques por expresar nuestra opinión. Yo me dedico a expresar mi opinión. Cuando un político o una política me ataca por expresar mi opinión, tanto en una televisión como en un medio de comunicación, como cuando se difunda este vídeo donde digo que es el sistema judicial que atropella a la población, cuando un político o una política critica y expone sus críticas sobre mi libertad de expresión, genera una marea ciudadana de cortes fascistoides y de extrema derecha que no solo te ataca en las redes, sino que a mí me ataca en su ejemplo en la calle. Porque la difusión de la libertad de expresión está siendo atacada en la calle. Empujan, escupen, ponen una cruz en la puerta de mi homicidio, le gritan, amenazan de muerte a mis hijos. Este caso es un caso palmario de ataque a la libertad de expresión. Por supuesto se pueden difundir esas imágenes. Por supuesto quienes lo denuncian saben perfectamente que no tienen ningún recorrido. Y aquí voy al cuarto punto que me interesa y me interesa muchísimo. Se está criminalizando a la plataforma, se está criminalizando a la PAC, se está criminalizando a todos y a todas aquellas que ponemos el cuerpo contra los desahucios, que prohibimos que quede en silencio, que impedimos que quede en silencio este ataque brutal contra la indecencia que se está llevando a cabo en nuestra sociedad. Pero sin embargo no se criminaliza cualquier movimiento social. Hay algunos que están más criminalizando y otros menos. Lo de la PAC está siendo dulísimo. ¿Por qué está siendo dulísimo? Porque los desahucios se han construido en este momento, desde hace un par de años sobre todo, en un derecho. En un derecho la sociedad tiene derecho a echar a las familias a la calle y desde luego a crear relato sobre la inviolabilidad de la construcción antiguada, pese a que sea propiedad, valga la abundancia, de grandes tenedores de construcciones financieras e internacionales, de fondo buitre, etc. La criminalización de la PAC forma parte de un primer paso. Estamos lanzando un globo sonda a ver hasta qué punto de criminalizando uno de los movimientos más fuertes, más potentes que existe en España desde hace años. Si criminalizando algo como dejar a criaturas en la calle, damos un primer paso para criminalizar el resto. Yo quiero utilizar este vídeo para denunciar radicalmente. Primero, dejar a familias en la calle, a familias pobres, a familias sin recursos, es un ataque a la democracia. Segundo, denunciar los ataques a la libertad de expresión, tanto por parte de periodistas como por parte de la población afectada. Tercero, cómo se está impidiendo el uso de los únicos recursos que tenemos, que son los derechos básicos de maltratación y de huelga, y los derechos a la difusión y sobre todo la toma de imágenes de los atomeos. El recuerdo que empieza con la ley morazada. Y cuarto y más importante, desde el punto de vista, la criminalización de la PAC. La criminalización de aquellos y aquellas que está poniendo su cuerpo, que está poniendo su vida, su tiempo y su cuerpo para el periodismo de salud. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a, no sé si es posible, si ha sido posible contactar con Ricardo. No. Vale. Bueno, pues tomo ya la palabra. Sí. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que... ¿Se necesita con el micro aquí y encenderlo? ¿Es que está encendido? Sí. Pues apagar aquí porque si no se ha apagado. ¿Se ha apagado? No, es más arriba el botón. Gira el cartel. Gira el cartelito. Y hay un botón. Eso sí. Vale. Está. Bueno, pues yo voy a explicar un poco, de una manera un poco más pormenorizada, el caso que nos tiene aquí reunidos. Bueno, en marzo del año pasado, entre otros, se ejecutó un desahucio de una pareja de 17 y 19 años con un bebé de apenas de unos meses, de tres meses, creo que se tenía, en el barrio de Dalamín, como ya venía denunciando la PA. En PA, en PA, en PA, hemos estado denunciando que hay muchos desahucios silenciosos que han sido negados sistemáticamente, no solo por, bueno, incluso el alcalde de entonces, Antonio Román, negaba que en el barrio de Dalamín hubiera desahucios. Bueno, pues esta foto viene a constatar que la realidad era bien distinta. Bueno, pues casualmente un compañero se encuentra con este desahucio, lo fotografía y lo difunde. En esas fotografías aparecen tanto la Comisión Judicial como algunos agentes de policía. A la semana le llega una notificación del juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, a cargo de la jueza Cristina Guerra, una semana más tarde, recalcó, luego dicen que la justicia es lenta, imputándole por un delito de revelación de secretos, desobediencia, instando no solo al borrado de las fotos, sino a que no se vuelvan a publicar fotos generales, o sea, que en general van a publicar fotos similares, pero ya no solo a la FA, ya no solo al compañero, sino en general. Cosa que, bueno, pues una ex majestad del Tribunal Constitucional consideró una verdadera barbaridad. Bueno, un año más tarde se acuerda el procesamiento del compañero con la única acusación de la Fiscalía, donde se le piden cuatro años y medio de prisión por un delito de injurias con publicidad, por, bueno, dentro de la categoría de revelación de secretos, un delito contra la intimidad, y un tercer delito de desobediencia grave a la autoridad. El delito de injurias, pues, bueno, una injuria según el Código Penal es... Bueno, como decía, una injuria según el Código Penal es cuando se le está acusando a una persona de un hecho concreto a sabiendas de que es mentira. Aquí, bueno, pues la acusación es que se dejó una familia con un bebé en la calle, y está claro que no es mentira porque también se publicaron las fotos de la casa taciada, con lo cual no sabemos muy bien cuál es el sustento jurídico de esta imputación. Por otro lado, hay un delito contra la intimidad por revelación de secretos. No sabemos muy bien dónde está el secreto, porque como hemos visto en el vídeo, las comisiones judiciales a diario se fotografían, se graban y se difunden en periódicos digitales, en redes sociales, no entendemos tampoco dónde está la base de esta acusación. Y, bueno, además, otra cuestión es que cualquier actuación judicial es pública, es público, a no ser que se decrete el secreto de sumario, y nosotros que sepamos, este lanzamiento no tenía ningún secreto de sumario. Y, por otro lado, hay una tercera imputación, donde se le acusa de desobediencia grave a la autoridad. Aquí ya sí que estamos perdidos del todo, porque no sabemos muy bien qué desobediencia se ha ejercido, porque Twitter retiró las fotos antes de que llevara el autojudicial. Bueno, en el escrito del fiscal habla de una concentración que nosotros hicimos el día que el compañero fue a declarar a los juzgados, una concentración que estaba comunicada y autorizada por la subdelegación del gobierno. Bueno, no les puedo dar más datos porque tampoco los tenemos. Realmente son tres imputaciones que no explican de dónde vienen. Entonces, bueno, yo, de una manera muy rápida, lo que pasa es que prácticamente, y además lo ha dicho muy muy bien la compañera Cristina Fallarás, quería recordar que, bueno, uno de los pilares fundamentales que hace que la PA sea lo que es, es precisamente su labor de denuncio. Esos pocos recursos que tenemos, como ha dicho Cristina, creo que esto es un experimento, precisamente para que esa labor de denuncia, porque no tenemos mucho más que hacer la foto, difundirla y denunciarlo, pues bueno, esa herramienta nos la quieren cercenar. Pero no solo a Pau Guadalajara, no solo al movimiento de la PAN en general, sino a cualquier activista o no que sea, bueno, que vea un abuso y se lo piense dos veces a la hora de publicar ese abuso, porque, bueno, le pueden caer penas de cárcel. Incluidos vosotros, periodistas, que, bueno, que a partir de ahora, pues si esto les sale bien fotografiar un desahucio, pues acarrea penas de cárcel. Bueno, realmente esto viene de lejos, también lo ha dicho la compañera, ya lo instituyeron con la ley en bordaza, lo corrigieron y ampliaron con la ley antiterrorista, acordaos en el momento en que todo era delito de terrorismo, y ahora retuercen el Código Penal para que la revelación de secretos sea otro artículo al cual acudir para callar estas publicaciones y el recorte de estos abusos. Pero bueno, esto no es nuevo yo. Quería recordar a Simone de Beauvoir, que ya hace muchos, muchos años dijo literalmente no nos engañemos, el poder no tolera más que las informaciones que le son útiles. Niega el derecho de información a los periodistas que revelan las miserias y las rebeliones. Y realmente esta foto lo que revela es una miseria, efectivamente una miseria del Estado. Dejar a una familia con un bebé en brazos en la calle es algo miserable, realmente. Tenéis que apagar el otro. ¿Ahora se me escucha? ¿No lo sé si se me escucha? Sí. ¿Sí? Vale, gracias. Pues si queréis hacer preguntas a la compañera. Es el momento. ¿Dónde se difundieron esas imágenes? Se difundieron a través de Twitter y Facebook. ¿Y en qué momento del proceso estáis? Estamos con la llegada del compañero en la apertura del juicio oral y en la espera de cesar el juicio. Has comentado, me parece que se retiraron, ¿no? Cuando llegó el procesamiento, ¿se retiraron de la decisión de la foto? Sí, efectivamente, un usuario lo denunció, entonces Twitter te da la opción o bien de presentar alegaciones, pero mientras tanto te suspenden la cuenta y la cuenta de Twitter para pago a las faras es muy útil, con lo cual se decidió retirarla. ¿Pero en el texto también o en el texto? ¿Por antecedentes de compañeros de otras provincias? No sé si sabéis más o menos dónde puede llegar esto. Quiero decir, a vuestros compañeros, si finalmente le podrán invitar todos los delitos que ahora mismo le... Es que es la primera vez que pasa por revelación de secretos, es la primera vez que a un activista de la PAC se le imputa por revelación de secretos por fotografía de una comisión judicial. Pero quiero decir, es la primera vez que se imputa un delito de revelación de secretos, pero otras veces en fotografías de comisiones judiciales han llegado a judicializarse el caso de ninguna otra manera. No, es la primera vez en todo el Estado español que se denuncia a alguien por publicar fotos de comisión de una comisión judicial. Por eso hablaba de experimentos. O sea, realmente la denuncia es por que se cargan las caras de la comisión judicial y de las personas. ¿Y de esas caras hubieran estado tratadas? Pues no lo sé. ¿Qué habría hecho la comisión judicial? Eso se ha tenido yo con cada uno. No lo sé. ¿Esas son las fotos? Esas son las fotos. Es una denuncia personalizada, entonces. Solo contra un integrante de la asociación. No es una denuncia contra la asociación, ¿no? No. Es contra el que hizo las fotos, sí. Vale. Y tenéis... ¿Eh? Suponen ellos, perdón, porque están felices. Bueno, sí, suponen ellos, porque a él, tanto la policía como la comisión judicial le... 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 ni siquiera le piren documentación, sarían quimera. ¿Y tenéis la denuncia? Sí, creo que en el doceo de prensa que os hemos pasado, hay un enlace a la denuncia de la fiscalía. En el medio que se os mandó a todos los medios, había diferentes enlaces con todos los autos y procedimientos judiciales, este memorándum que estamos viendo ahora, no están todas las fotos en secuencia que se expliquearon, ahí pinchando descargáis toda la información. ¿La última también? La última, la nota de prensa que os mandamos vendiendo todos los enlaces. Vamos a ver el papel y seguro que les digo. Si no te vas a dar. Si no, ahora lo doy ahora. Bueno, quería hacer una puntualización. Bueno, se puede ver ahí, o sea, la infusión se hace a través de la cuenta de la PAN, no se hace a través de una cuenta personal. ¿Y a la PAN no era la denuncia? Han personalizado la denuncia. ¿Y por qué personalizan la denuncia? Bueno, pues otra cosa que te he preguntado. Es que esas fotos no están hechas desde la calle. Esas fotos no están hechas. Desde una vivienda. Desde altura. Claro, desde una vivienda, pero bueno, había varios activistas que hicieron las fotos. Sí. Vale. Disculpa. Las fotos se hacen desde una vivienda. Estábamos varios activistas que nos pidió allí y que hicieron las fotos. Y luego, todo lo que sale de la PAN sale de la asamblea. Entonces, se decidió desde la asamblea sacar las fotos y así se difundió. O sea, me ha cogido a él porque ha decidido que sea él. Pero ella ha difundido en algún momento a través de su cuenta personal. No. La difusión siempre ha sido a través de la infusión. Sí. La haine.